Muy contentos por los productores, los emprendedores que han venido, siempre los han acompañado y bueno, ahora en esta nueva etapa que hemos iniciado, la verdad que muy contentos por haberlo hecho en Río Grande y haberlo hecho acá en Ushuaia por primera vez en el año y van a haber una continuidad en esto. Como saben, la Secretaría de Economía Popular e Inclusión Social fue una idea y una iniciativa de la gobernadora Rosana Bertone para valorizar el sector y jerarquizarlo. Antes era una dirección, ahora es una Secretaría de Economía Popular porque apostamos a que este sector de trabajadores que todos los días con sus manos crean y ofrecen productos para la sociedad se pueda potencializar, lo podamos favorecer a través del Estado y podamos potencializar el sector. Hay artesanías en madera, reciclado, textil, productores también de plantas, de frutillas. La verdad que todos los rubros han sido abarcados y también la participación de cooperativas y mutuales que también es parte de la Secretaría de Economía Popular para hacer una cadena de valor y una cadena de circuitos económicos más importantes para que la economía popular pueda ser un espacio transformador que la Sociedad de Tierra del Fuego necesita.